El Parque Nacional Los Alerces está ubicado en el oeste de la provincia de Chubut. Su superficie supera las 250.000 hectáreas y pertenecen a la ecoregión de los bosques patagónicos. En julio de 2017, la UNESCO declaró una parte de este territorio como sitio de patrimonio mundial, por considerar que unas 7.000 hectáreas de esta reserva protegen bosques milenarios de alerces que tienen ejemplares de más de 2.600 años de existencia. Entre la inmensa variedad de atractivos que se pueden disfrutar están los bosques ancestrales, los arroyos, ríos, senderos, miradores, cascadas y, por supuesto, los grandes lagos.